Amigo Para los hombres El llanto y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dada Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos y dulzura Contájialas De todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Y no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Música 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 Despiértalas Con una serenata Sin senda especial Llévales flores No importa No importa Si es la peor De las ingratas Que tú no eres Un santo Sin errores Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dada Si prefieres Y vuélvete Y vuélvete Asesino De mujer Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos y dulzura Contájialas De todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Música Música